Continuamos con las noticias. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, continúa su recorrido por la zona rural tulueña, escuchando a los campesinos y desarrollando propuestas para el beneficio de la comunidad de este sector. Hablamos de política en CDNC Noticias. Oportunidades para los jóvenes en educación, recreación y cultura y un drástico cambio en las políticas de apoyo que brinda el municipio al campesino hicieron parte de las iniciativas que Marco Arbeláez, precandidato a la alcaldía de Tuluá, compartió con los habitantes de la zona rural alta. A nuestros jóvenes tenemos que transmitirles la confianza de lo público, que llegue realmente el Estado al hacer presencia en lo rural, que los escenarios deportivos se mejoren, que la caseta comunal se mejore, que hayan las actividades deportivas, artísticas y culturales impulsadas desde el municipio para que encuentre realmente el potencial para desarrollar sus talentos. Y además que impulsemos la economía de los campesinos en Tuluá, que esos proyectos productivos tengan realmente la asesoría de una institución como la Sedama que nosotros tenemos, pero que realmente se vea que no es solamente repartir una semilla o repartir unas gallinas o repartir cualquier tipo de incentivo, sino que realmente a través de la educación, a través del mismo impulso del sector económico, mejoremos los proyectos que tienen nuestros campesinos para que así puedan sacar adelante sus familias. No hay otra manera. En su recorrido, Marco Arbeláez fue abordado por varios campesinos que compartieron con él cuando, como director del Banco Agrario, visitó sus parcelas y conoció de primera mano sus necesidades. Cuando fui director del Banco Agrario entre los municipios de Río Frío y Tuluá, tuve la posibilidad de recorrer todo este territorio y de encontrar una cantidad de necesidades dispuestas para atender. Tuve la posibilidad de conocer muchos campesinos a los cuales le otorgamos diferentes créditos para sacar adelante sus proyectos productivos. ¿Qué es lo más lamentable de todo? Después de ver cómo pasa el tiempo y se encuentran en el territorio igual, incluso con peores necesidades. Marco Arbeláez ha basado su propuesta en la participación ciudadana, en hacer equipo y esa misma invitación fue la que le llevó a los campesinos que en todos los sectores que visitó manifestaron la misma falencia, como es la falta de espacios de participación ciudadana para esta comunidad. La única manera de que nosotros garanticemos que los recursos públicos del municipio terminen llegando a la zona rural y atender esas necesidades es venir a hablar con ellos, a ver cómo lo vemos hoy, la caseta comunal destruida a punto de caerse, la cancha de fútbol, pues ver cómo los muchachos cada vez que llueve toca empezar a correr porque no tienen la malla, porque no tienen los implementos, de ver cómo nuestros jóvenes cuando llega uno a hablar de política, no, estamos esperanzados en el uniforme, nosotros no podemos seguir en ese modelo. Tenemos que apostarle a que cuando venga como gobernante a escuchar a la comunidad, nos va a permitir realmente trabajar e invertir los recursos como tiene que ser. Así es como se tiene que gobernar la ciudad con participación ciudadana y que nuestros campesinos sientan la presencia del Estado. Finalmente, el precandidato del Movimiento Ciudadano Unidos Trabajando por Tuluá resaltó la necesidad de lograr un equilibrio entre la inversión social y el desarrollo en infraestructura. Ambos son importantes porque el desarrollo social nos va a permitir mejorar las condiciones humanas de nuestros ciudadanos, principalmente cuando hablamos tanto de jóvenes como de adultos mayores. Y en materia de infraestructura, pues obligatorio, porque de lo contrario, cómo van a comercializar los productos o cómo se van a transportar nuestros campesinos cuando vemos las vías en el Estado que están. Segundo, tenemos aquí un centro comunal que está a punto de caerse. Tenemos acá un puesto de salud cerrado, donde incluso los mismos campesinos nos manifiestan que los medicamentos no los tienen al servicio de ellos. Adiós. No. Adiós. Gracias.